Los seis jizos y los sombreros de paja. Adaptación de un cuento popular de Japón. Érase una vez dos ancianos japoneses que vivían en una casita humilde y pasaban muchas necesidades. Se ganaban la vida vendiendo, a duras penas, sencillos sombreros de paja que fabricaban con sus propias manos. Tan pobres eran que llegó el día de fin de año y no tenían dinero para comprar algo especial para cenar y celebrar una fecha tan importante. Esa mañana el abuelito le dijo a su mujer Querida, hoy es el último día del año y voy a ir al pueblo a ver si consigo vender algo. Con las monedas que gane, tráele comida para esta noche. Te compraré las bolitas de aloh que tanto te gustan. Muy bien, querido. Me encantaría festejar el fin de año como se merece esta ocasión. El hombre metió cinco sombreros en una bolsa y salió de casa. Cuando llegó a la plaza del mercado, gritó con ganas para que todo el mundo pudiera oírle. Vendo sombreros de paja, vendo sombreros de paja, ¿alguien me compra alguno? A pesar de que había bastante bullicio, nadie se interesó por su mercancía. Al cabo de varias horas, el anciano se dio por vencido. La suerte no estaba de su parte. Decidió regresar a casa con los cinco sombreros a cuesta y muy triste por la decepción de llevar los bolsillos vacíos. Qué pena que no podría comprarle las ricas bolas de arroz a su amada esposa. Una gran nevada le sorprendió durante el camino de vuelta. El frío era intenso y no se veía gente por ninguna parte. Las ráfagas de aire le lanzaban copos a la cara y su barba empezaba a congelarse. El campo se volvió totalmente blanco y le resultaba raro ver cómo las huellas que dejaban sus pies enseguida desaparecían bajo la nieve. A mitad del trayecto, a pesar de que la ventisca cegaba sus ojos, pudo divisar a lo lejos seis estatuas de piedra que representaban seis dioses. Los yisos, que así es como se conocen en Japón estas esculturas, tenían las cabezas cubiertas de nieve. El anciano, hombre bueno y generoso, se conmovió. ¡Qué penita, pobles chizos! ¡Tienen que estar pasando muchísimo flío! A paso lento por la fuerza del viento, se acercó y les fue retirando la nieve que tenían encima. Casi se le congelan los dedos en el intento. Las estatuas permanecían impasibles con la mirada clavada en el infinito. Pero igual, el anciano les habló con dulzura. ¡Así está la ley mejor! Y ahora, por favor, aceptad este legalo. Con dificultad, abrió la bolsa y sacó los cinco sombreros de paja. A cada estatua le puso uno sobre la cabeza. Pero no tenía suficientes para todas. ¿Qué podía hacer? No iba a dejar a una estatua sin sombrero. Sabía que, si se desprendía del suyo, llegaría a casa calado hasta los huesos. Pero no lo dudó. Se echó las manos a la cabeza, se quitó su propio sombrero y se lo colocó al sexto yizo. Después, agitó la mano para despedirse y continuó el camino de vuelta a su casa. Cuando llegó ya era muy tarde y su mujer salió a recibirle. Como es lógico, se quedó muy sorprendida al ver que llegaba con la cabeza al descubierto. Pero, hombre, ¿cómo vienes sin sombrero con el flío que hace? ¿Se te ha volado? ¿Vas a enfermar? El anciano le contó. No, no se le había volado. Y le contó cómo había vendido los sombreros, que en realidad no los había vendido, sino los había regalado, inclusive el suyo, a los seis yizos del camino para que no pasaran frío. Después, bajando la mirada con tristeza, le dijo. Lo único que siento es no haber podido comprar las bolitas de alos que tanto te gustan. Su esposa le abrazó amorosamente. No te preocupes por eso, querido. Estoy orgullota de ti y de tu gran generosidad. Seremos igual de felices sin esas bolitas y nos apañaremos con cualquier cosa para cenar. El hombre se quitó la ropa, se dio un buen baño bien caliente y se puso ropa seca. Después, tomaron juntos un poco de consomé y se sentaron al calor del fuego de la chimenea. Ya era de noche, cuando oyeron unos ruidos muy extraños. Se cubrieron con una vieja colcha y se acercaron a la entrada, temerosos. ¿De qué podían ser esos ruidos? Lo que vieron sus ojos al abrir la puerta fue el mayor regalo de su vida. Sobre la nieve había montones de paquetes llenos de comida, dulces, mantas, ropa y utensilios para la casa. Colgada en uno de ellos, había una nota donde se podía leer. Con esto podréis celebrar la noche de fin de año y tendréis provisiones para muchos meses. Gracias por quitarnos la nieve y por los hermosos sombreros de paja. Os deseamos mucha felicidad. Inmediatamente se dieron cuenta de que era un regalo de los yisos para agradecer lo bien que el anciano se había aportado con ellos. El hombre, emocionado, le dijo a su mujer. Me había equivocado. Parece que la suerte sí está hoy de nuestra parte. Sonriendo, metieron todos los paquetes en la casa y pasaron el mejor fin de año de sus vidas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Sonriendo, metiós.